Música Saludos a José Carlos para que la toquen con la lucha de Colombia Esta Navidad yo quiero cantar, esta cuna negra que ya va a empezar Esta noche buena que también vendrá, con mucha alegría y felicidad Música Este año nuevo no se queda atrás, ya está mucho tiempo que nos gustará Con muchas piñatas y gafas, en este diciembre vamos a gozar Música La lucha de Colombia, les desea feliz Navidad Música Esta Navidad yo quiero cantar, esta cuna negra que ya va a empezar Esta noche buena que también vendrá, con mucha alegría y felicidad Música Música Este año nuevo no se queda atrás, ya está muchas fiestas que nos gustará Con muchas piñatas y gafas, en este diciembre vamos a gozar Música 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 Música